Dices saber cómo ver en la sombra, dices saber desnudar toda forma, dices saber la luz poco se debe ver. Déjame ser quien encienda tu mecha, déjame ver tu izquierda-derecha, déjame ser lo que tú quieras ver. Y aunque te hayas ido lejitos lejos, voy a encontrar el camino a tu espejo, encontrarlo y desembarcar. Encontrándolo, tal vez te encuentre a ti. Encontrándote, tal vez me encuentre a mí. Viste ser pajarita del duelo, como carritos wey en el cielo, quisiste dar con las nubes, poco te da. Vamos a bailar por adentro y afuera, y a volar toda la noche entera, y a gritarle a la sombra sin pena por hoy. Y aunque te hayas ido lejitos lejos, voy a encontrar el camino a tu espejo, voy a encontrarlo y desembarcar. Encontrándolo, tal vez me encuentre a ti. Encontrándolo, tal vez me encuentre a ti. Encontrándolo, tal vez me encuentre a ti. Encontrándolo, tal vez me encuentre a mí. Dijo. Encontrándolo, tal vez me encuentre a ti. ¡Vamos a dar a ti. ¡Vamos a ti. ¡Vamos a ti. ¡Vamos a ti. Que me hayas ido lejitos, lejos, voy a encontrar el camino a tu espejo, voy a encontrarlo y desembarcar, encontrándolo tal vez te encuentre a ti, encontrándolo tal vez te encuentre a mi. Encontrándolo tal vez te encuentre a ti, encontrándolo tal vez te encuentre a mi. Gracias. 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 Gracias.